Año tras año han sido guiados por sus padres, maestros y tutoras, quienes supieron poner en ustedes conocimientos, experiencias y aportes al saber. Finalizan la vida escolar, ingresan a una sociedad que necesita jóvenes con sueños y con ganas de realizarlos. Llegó el momento de luchar como personas adultas y estamos seguros de que están preparados para ello. Yo les pido que alcen la mirada y vean a su alrededor, porque el día de hoy el futuro se hace presente en el rostro de cada una de estas personas vestidas de toga y birrete que tienen a su alrededor. Hoy damos el último paso de una etapa que ha durado 10 años. No son los mismos niños que entraron el primer día de clases atropellándonos por la puerta. Han madurado, han crecido. Las enseñanzas que han sido puestas en ustedes ahora darán frutos para ser las mejores personas y los ayudarán junto con las venideras para realizar logros importantes, tanto para el desarrollo personal y profesional como para el bienestar de sus familias. Compañeros de la promoción 2017, un esfuerzo total es una victoria completa. Y recuerden que hoy y siempre serán los mejores, porque no importa cuántas veces caigan, sino cuántas se levantan. tres, o tres, o tres. ¡Suscríbete a ok formas! ¡Suscríbete a ok hogy és kore lőtté! ¡Suscríbete a ok Hessen! Encendimos el mismo fuego, competimos en el mismo juego Compartimos el mismo amor La vida nos jugó una broma y el destino atrasó el camino Para que cada quien se fuera con su cada cual Las piedras rodándose en cuenta Y tú y yo algún día nos sabremos encontrar Mientras tanto cuídate y que se te diga adiós Nada más para Dios que no hice yo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!